Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecita, y su corazón no hace más que sufrir Pobrecita, era muy feliz, muy dichosa en su hogar Pobrecita, que hoy muy triste está, solo sabe llorar Pobrecita No, no, no ama, no duerme, no canta y no ríe Y quiere bailar Desesperada anda buscando tu amor Y su pasado olvidar y mitigar tu dolor No, no, no ama, no duerme, no canta y no ríe Y quiere bailar Desesperada anda buscando tu amor Y su pasado olvidar y mitigar tu dolor Música No, no, no ama, no duerme No canta, no ríe y quiere bailar Desesperada anda buscando tu amor Y su pasado olvidar y mitigar su dolor No, no, no ama, no duerme No canta, no ríe y quiere bailar Desesperada anda buscando tu amor Y su pasado olvidar y mitigar su dolor Su dolor Pobrecita Pobrecita